Fausto ha sido testigo y fiel colaborador nada más de 30 y de toda la historia de la sala de espectáculos porque Fausto Ayala cumple 30 años de trabajar en la sala de espectáculos ha estado en todos y cada uno de los eventos ahí realizados y es por eso que hoy es muy importante para nosotros hacer este reconocimiento y dedicar esta celebración de los 33 años de SECUD a uno de sus mejores cómplices somos los facilitadores, somos la infraestructura somos la plataforma de lanzamiento pero la propuesta artística viene de la comunidad siempre lo he pensado, siempre lo he dicho estoy empeñado en ese proyecto y celebramos lo que hemos logrado en los últimos años darle un mayor contenido al programa cultural particularmente quiero hacer el énfasis en materia de exposición para sobre la ley que te diera llores sombras de la más acariciando mis manos sombras de la más de la gente de mi voz y 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